A la presidencia municipal de Naupal, por el primer lugar. ¿Cómo fue la jornada? Platícanos cómo fue la jornada este 7 de julio. Fue una jornada limpia, donde se vio la participación de la gente. Cada uno de los planillos sí tuvieron una aceptación real, porque se vieron los números. Pero, referente a lo que es el padrón electoral, sí participó un buen número de gente. ¿De qué porcentaje participó? Yo le calculo como un 85% del padrón electoral de las 5 sesiones. Y se vio el volumen de gente en la participación, porque se vio en los resultados de cada uno de los candidatos. Sabemos que ganaron esta contienda electoral. ¿Nos puedes comentar con cuántos votos ganaron? Sí, números ya sumados en total de las 13 casillas ya computadas. Tenemos un total de 2.457 a la coalición 5 de mayo, Upti Verde. Y en coalición Puebla Unida, un total de 2.452. Una diferencia de 5 votos. Es el gane que se le da a la coalición 5 de mayo. 5 votos de diferencia entre Genaro Negrete y Zenobio Rop. Así es, así es el total de cómputo que se recabó. Y que todas las actas de las 13 casillas, todas están firmadas por los representantes de cada uno de los partidos o de la coalición de ambos planillas. Entonces, es lo que avala de que el resultado es real y que aquí no hay ningún movimiento de que si hay dudas. Entonces, la firma es lo que garantiza el resultado de cada uno de los planillas. ¿Qué incidencias se dieron en esta jornada? Nosotros lo catalogamos como una elección limpia donde la gente sí participó, como lo decían en principio. Y no hubo incidentes, hasta ahorita no hubo ningún reporte de incidentes, tanto de nuestro lado y tanto como del otro lado. No hay por qué decir que hay un incidente. ¿Se instalaron las casillas de acuerdo a lo que marca la ley? A las 8 de la mañana. A la hora que marca la ley, creo que no hubo mayores incidentes en cada una de las situaciones. Todo se llevó a cabo perfectamente. Y si es que hubo algún detalle, pero no es la verdad. Son instalaciones que se hizo adecuadamente. En estos momentos nada más estar esperando la entrega de la constancia, que sería el miércoles. Así es. Sabemos de que, aunque con un poco margen, pero con cinco, pero es la mayoría, no a favor de Gennaro Negrete. Sí, la diferencia es que con un voto se gana una elección. O sea, no con un voto, sino la diferencia de un voto puede hacer ganador a alguien. Aquí son cinco votos de diferencia. O sea, es un margen pequeño, pero es un margen al fin que le da el triunfo a Gennaro Negrete. Y a su equipo. Así es. Son cosas que nunca habían cedido en el municipio. Es la primera vez que tuvimos una confienda cerrada. Pero que al fin de cuentas, esos cinco votos son cinco sufragios que benefician a Gennaro Negrete como gestual candidato a ganador en la contienda. ¿Qué sigue ahorita después de este proceso electoral y después de esta jornada donde salieron a votar las familias de Naupal y donde le dio el triunfo a Priverde aquí en el municipio? Pues más que nada nosotros como integrantes de la planilla en nombre de todos mis compañeros que fueron candidatos y ahora electos es de que se sumen la mayoría al proyecto de Gennaro Negrete para un mejor proyecto, un mejor desarrollo del municipio. Aquí no vamos a distinguir de colores ni rasgos. Si la gente nos apoyó es por algo y yo como decía también en mis participaciones en la campaña de que si Gennaro no venía improvisando un proyecto sino que él se basó en las necesidades de los pueblos y de la gente. Entonces por eso mediante este comentario que hago es que invitamos a la suma en el proyecto de Gennaro Negrete a la gente de la oposición o que están del otro lado. Entonces nosotros también nos sumaremos a ellos en cuanto al proyecto de trabajo que ellos tengan y que nos presenten y nosotros también la ejecutaremos ya estando en la administración. ¿Cómo van a buscar la reconciliación con ese grupo? Bueno, es un acercamiento pacífico. Lo que queremos es que ellos también cedan a la petición de que por medio de este mensaje les mando de que se sumen. En buena manera nosotros estamos abiertamente aceptando su participación con nosotros como ayuntamiento electo y respetamos también, sin diferencias de ideología, pero ya en un proyecto de desarrollo para toda la comunidad o de todo el municipio estamos en esa mejor disposición de trabajar con ellos siempre y cuando ellos se presten también a esta forma de entregar las ideas y de proyectos. O sea, que ustedes invitan a que el grupo que encabeza Senovio Roque se sume al trabajo que ustedes ya como autoridades en un momento dado después del 14 de febrero puedan poner en marcha. Así es, así es. Y aprovecho esta oportunidad que se me da para convocarnos a que se unan con nosotros en el proyecto de desarrollo en las comunidades donde ellos tienen mayor aceptación y este, para trabajar con ellos, con su gente, con este, con la gente que ellos tengan, nosotros estamos vuestros. ¿Qué les faltó al equipo de ustedes para alcanzar mayor votación? Pues yo pienso que este, a lo mejor su cierta confianza o no sé, pero al fin de cuentas ahí están los resultados. No, yo no me puedo quejar de algo. Yo pienso que se hizo un trabajo excelente porque sí sacamos al número de gente que le calculábamos. Y entonces yo pienso que sí se hizo una buena campaña, aunque también el otro lado sí también hicieron una buena campaña y por eso ahí se ven los resultados, pero al fin de cuentas cinco, como me comentaba. Pero al otro grupo no le alcanzó para ganar. Exactamente, no tomó la mayoría de votos como para ganar la elección, pero pues ahora sí, esto es así, ni modo. ¿Qué mensaje, a través del imparcial de la Sierra Norte, qué mensaje le mandas a las familias de Naupe? Que mantenga la tranquilidad y la paciencia. Yo pienso que no se equivocaron en nosotros. Vamos a trabajar, como nos veíamos comprometido en la campaña, en cada necesidad, en cada proyecto de cada pueblo. Y sabremos eficotar el techo financiero que se nos llegue por vía de Ramos 23, es de que aterricen las obras en cada comunidad. Y en cuanto a las necesidades pequeñas, podemos sacar las participaciones de cada pueblo que le corresponda. Gracias, Roswell.